muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de stranded deep o así se menciona no lo sé bueno estamos aquí de nuevo yo soy legend y no sé si el primer episodio os ha gustado o no lo estoy grabando a continuación pero bueno a mí me está molando muchísimo tengo más ganas de jugar así que vamos a darle un poquito más he estado farmeando vamos a entrar en la partida vamos a darle a continuar y lo dicho espero que esté molando y que deje vuestros like y todo eso y que lo comparta y que me deje en los comentarios solamente ya con que me digáis si os mola el juego si no si lo habéis jugado si lo habéis visto alguna vez vamos por el día 2 y lo dicho que eso con que me dejéis en los comentarios esas cosillas en de interés a mí me mola saberlo lo que tenía pensado está formando tronco y todo eso para tenerlo ya aquí preparado y lo que vamos a hacer a mí la va a llover no bueno la lluvia está un poco regular hecha o no sé si es lluvia o yo que sé o estoy flipando porque está despejado no no es bueno lo dicho vamos allá esto como está esto está bien y lo que quiero hacer es esto la construcción de la casa vale vamos a construir en la casa y vamos a hacer vamos a construir otra por aquí vamos a poner ahí ok y no sé si construir dos más dos más sí pero la construiría aquí no aquí o aquí aquí vale pues vamos a coger lo que viene siendo palos todos los palos que podamos y todo y lo dicho lo que quiero es construir bueno es que si construyo dos más va a ser demasiado no vamos a construir lo que viene siendo está aquí en punto aquí o aquí vamos a construirlo así vale pues ya sabéis si os está molando o si lo habéis jugado y todo eso me lo dejáis por ahí por los comentarios quiero construirme lo que viene siendo un poquito la base porque cuando tenemos calor y todo eso no tenemos no tenemos donde refugiarnos así que me molaría tener para refugiarnos y todo eso vamos a hacer más palos rápidamente y no sé si la tormenta afecta en algo si tenemos frío si no no tengo ni idea un segundo vamos a mirar no pone que estamos más o menos bien bueno aquí no vamos a mirar aquí en la construcción construcciones paredes si pared le damos a un segundo bueno no me deja quiero construir bueno hace falta pero con un montón de leña no voy a farmear yo rápidamente y ahora nos vemos cuando lo tenga más o menos todo farmeado porque que hace falta mucho mucho tronco pero más que después de de haberlo hecho más o menos de haber gastado cuatro ya no te pide más para que tú puedas para seguir dándole aquí menos mal pues sería una cosa de locos bueno vamos a coger lo que viene siendo la barca con esto que hace aquí me habré dejado yo vamos a coger lo que viene siendo la lancha la balsa vaya porque si necesitamos comida o algo pues ya la tenemos por aquí cerca aunque se vea por aquí no sé si le pasará algo o no pero ya la tenemos por ahí cerca y la tenemos vigilada esto sí que lo voy a dejar aquí encima no sé si encender a no claro si entiendo la ley la leña tontería claramente porque porque se va a apagar ya que está lloviendo vamos a farmear voy a coger los troncos y ahora volvemos cuando los tenga cogido vale ok ya tengo todo listo así que vamos a darle con el martillo y vamos a bueno no me falta el techo eso sí que no lo he cogido pero me han expulsado para abrir vale vamos a dormir porque están los murciélagos aquí vamos a dormir porque si no nos van a atacar y la vamos a liar vale se ha hecho de noche y se ha terminado la tormenta quiero dormir por eso es que si no los murciélagos no la van a liar seguro así que tampoco como no tengo ni lanza ni nada no la quiero liar ah bueno farmeando me he encontrado esto me he encontrado patatas y esa cosa ahí vienen los murciélagos se escuchan por ahí bueno voy a soltar hoja de palmera que no la quiero para nada y eso le me falta que conseguir a ver cómo vamos de comida uff de comida vamos regular no he podido conseguir comida sin que nos vamos a comer lo que viene siendo no aquí nombre tabulador y nos vamos a coger una lata de estas no la vamos a comer vale cómo vamos estamos perfecto vale pues vamos a coger lo que nos falta de madera para el techo que ya nos falta poquita madera la verdad ya sólo nos falta a lo mejor romper dos o tres ficus más rompemos bueno esto es una yuca hay árboles que no me deja romperlo no lo sé o es que todavía no han crecido y no se pueden romper no lo sé la verdad es que no tengo ni idea también he visto que he tenido la oportunidad de hacerme un arco no sé si hacerme un arco o una lanza también me gustaría hacerme una lanza un arco y una caña de pescar bastante importante eso lo de la caña de pescar para la comida que yo creo que es lo siguiente aunque con la lanza también creo que se puede pescar aunque será un poco menos bueno vale no tenemos espacio pero bueno yo lo que quiero es construirme nada lo que quiero es construirme esto vamos a terminar lo de hacer vamos a poner el techo ya también y así por lo menos si por ejemplo tuviésemos calor pues ya tenemos nuestro techado vale hoy sólo es hacer la casa y más o menos a lo mejor vamos investigamos algunos de los barcos o cualquier cosilla de esa pero poca cosa vale hoy no hoy no vamos a avanzar mucho bueno ya teniendo la casa avanzamos bastante la verdad que quiera que no esto lleva un tiempo lleva un tiempo de farmeo lleva lleva que se te rompan las herramientas y esas cosillas ya sabéis no como se construía un martillo de eso martillo con uno de vale me falta una de estas dame dos aquí cogemos esto otra ahora bebemos ya que tenemos la opción de beber y lo que tendríamos que hacer bueno tenemos comida tenemos coco ahí tengo que buscar más de estas para hacerme el martillo vale vamos a hacernos una cuerda ahora lo que quiero es seleccionar el martillo siempre se me olvida seleccionar el crafteo ahí y la verdad es que es bastante bastante cómodo no lo he visto ningún juego que se va a seleccionar el crafteo ahí y la verdad es que es bastante bastante cómodo qué pasa no tenemos hueco ok bueno vamos a soltar los palos no los quiero soltar vamos a soltar lo que viene siendo el cuchillo este que ahora mismo no me interesa y lo que quiero es terminar de hacer la casa vamos a terminar de hacer techo y todo eso porque ya mismo nos va a pegar lo que viene siendo el solano no como vamos bueno ahora mismo vamos bien pero techo techo esto será suelos techo vale pues vamos a hacerlo madera cuña de techo madera parte central del techo no sé cómo va esto este techo no no lo quiero cuña de techo madera parte superior del techo este este que yo quiero hacer vale vamos construimos otro ahí y lo terminamos de construir y ya vamos a tener nuestra preciada casa la verdad se puede mejorar como habéis visto que se puede hacer de piedra y todo eso ya llegaremos en un futuro incluso en un futuro hasta nos podremos mudar y todo eso si no nos mola esta isla o si ya está demasiado quemada pues coger otra isla y no vivir en otra isla o tener varias islas para donde vivir vale así que vale está todo listo no está todo terminado perfecto y vamos a verla desde afuera muy guay la verdad ha quedado muy chula le falta a lo mejor alguna ventanita por aquí pero bueno ahora mismo ya la agrandaremos en un futuro no muy lejano así que no no habrá problemas vamos a coger esto y lo vamos a poner aquí o me confundo tío le tiro ok y vale pues lo que me gustaría a ver vamos a ver lo que podemos hacernos es coger y hacernos una caña de pescar vale pues para caña de pescar lo que necesitamos es bastante fibra fibra para conseguir mira tenemos fibra por aquí tirada en el suelo que el problema es que se en que se caiga de noche es ese que después no la fe o se me olvida que las tengo por ahí y es un problema porque tenemos poco poca cosa vale quiero la caña de pescar vale podremos ir a investigar algún barco o algo no como vamos de hambre y todo eso yo creo que vamos bien lo que no he encontrado ha sido más cangrejos vale ya aquí hay cangrejos me gustaría craftearme un cuchillo no tenemos cuchillo tenemos esto que no sé si servirá para matar los cangrejos no lo voy a probar así también vale no soltar cangrejo ah no vale pero sin vale vale hace falta el cuchillo para poderlo pelar si no no lo puedes pelar ok pues vamos a buscar más más de estos fibrosas si no no tenemos las cosas me gustaría hacer un armarito o algo no se puede hacer silla madera gancho madera gancho estante ah restos de tabla de eso tenemos o sea con tres restos de tabla podemos hacer un estante así que vamos a hacerlo rápido ¿cuántos tenemos? ah claro es que hacen falta tres ¿no? ¿tres de esto o qué? eh... sí hace falta tres de estos voy a dejar aquí ahora mismo vamos a seguir buscando tanto otra que me he pasado de frenada tú esto lo vamos a ir cogiendo estamos deforestando todo esto la verdad eso no es bueno pero bueno ¿cuánto tenemos? tenemos seis eh... podremos construirnos una cuerda y hacernos la caña de pescar también que tenemos muchas cosas que hacer la verdad eh... ahora sí que podemos hacernos la caña de pescar no, gancho de madera no eh... caña, caña, caña a ver... no, caña de pescar hace falta tres última lanza de pesca ah mira, podemos hacer una lanza de pesca ya vale, vale, vale pues... vamos a hacer una lanza de pesca de esta se ha guardado en tu inventario tenemos un montón de cosas y me gustaría ir soltando cosillas vamos a soltarlas por aquí eh... vale, tenemos cuerda ahora ya seguiremos haciendo eh... necesitamos esto y palos para hacernos eh... herramientas un cuchillo un cuchillo que lo tenemos aquí no lo hacemos eh... que podemos tirar porque no nos deja la... la antorcha que me confundí la hice sin querer vale cogemos el cuchillo y vamos a pelar lo que viene siendo el cangrejo a ver cómo vamos de hambre eh... de hambre vamos regular, ¿no? vale pues vamos a encender lo que viene siendo el fuego que hace falta leña eh... ojo bueno la hemos liado si señor eh... que hacía falta para la leña es que tenemos un montón de cosas, eh y... me molaría hacer tantas cosas a la vez que al final no terminamos ninguna vamos a ver las tablas las tablas yo no sé si he visto tres montones pero dos seguro que he visto aquí tenemos otro y nos faltaría uno y ya tendríamos el estante y lo ordenamos todo, ¿vale? y ya vamos guardando cosas porque es que si no esto es un lío mira, ahí hay otro montón así que ya está ya tenemos el estante así lo podemos coger ok vamos rápidamente al ladito de casa y lo montamos vale esto es... eh... resto ondulado no sé eso será como chatarra, ¿no? ok vamos a darle a... al estante bueno ahora mismo no me deja estante eh... que está pasando aquí eh... me han pulsado la E vale eh... esto es el estante este eh... vamos a ponerlo ahí ok y ahora ya podemos ir trayendo las cositas y dejando eh... cosas allí guardadas, ¿vale? como esto las cosas de importancia que no se utilicen a diario lo podemos dejar aquí, ¿no? como se guardan las cosas ahí combinación pero no me dice para qué sirve yo creo que es para guardar las cosas lo que no sé es qué cosas se puede guardar, ¿no? mmm... vale tenemos que hacer la cama madre hay un montón de cosas que hacer, eh ya lo digo hay un montón de cosas listo, vale tenemos fuego así que ahora ya sí que sí podemos dejar la carne aquí nos tendremos que eh... refrescar rápidamente a ver cómo va esto de hojas esto... va bien de hojas más o menos vamos a dejar dos aquí vamos a beber agua ya que la tenemos el agua no es ningún problema la verdad es bastante sencilla de conseguir y... vamos a probar lo que viene siendo esto, ¿vale? eh... no sé cómo se hace vamos a intentar pescar eh... hola tenemos peces ya, eh wow, ricas sardinas, eh chavales ojo el nemo no se puede pescar, ¿vale? el nemo no pero la sardina sí nemo no sardina sí ok pues estamos bien la verdad eh... me molaría encontrar tela que no... no tenemos nada de tela, eh eh... ¿qué me hace falta? ¿me hace falta refrescarme? no, todavía no lo que no sé es si... mmm... ¿estará esto hecho? sí vale y ahora el pescado supongo para extinguir no lo podemos unir no lo podemos unir ¿qué podemos hacer con el pescado? no te lo puedes comer tampoco ah, bueno, espérate será tirándolo y con el cuchillo para pelar sí, sí, vale, vale, vale hay que abrirlo ok vale, lo pelamos y ya tendríamos pescado y ahora esto sí que sí ya se puede dejar ahí aún uniéndose ok pues tenemos bastantes pescados eh... lo tiramos y lo vamos a pelar porque si no es que me ocupan dos sitios en el inventario guay pues ya hemos pescado tenemos nuestra casa guau eh... tenemos un montón de cosas eh... lo que me haría falta sería un pico creo yo, ¿no? patata eh... se puede cultivar ok pero... ¿dónde la cultivamos? gran pregunta, eh eh... coger, ¿no? eh... lo que quiero es mmm... dejar las cosas que no se me vayan a perder vamos a dejarlas por aquí ahora mismo y... las herramientas también lo voy a dejar ahí el coco me lo podría comer mmm... ahora mismo no porque no tenemos nada de hambre pero... el coco no lo podríamos comer, ¿no? bueno, no tenemos hambre, eh... agua vamos a beber mmm... está llena esto y... le damos a la F y como estamos estamos más o menos bien así que... ahora sí que sí vamos a guardar y... lo dejamos por aquí en el próximo capítulo eh... tendré farmeado esos materiales que me hacen falta que la verdad me hace falta un poco de yuca eh... madera creo que... también hay que conseguir y... ya está y piedras y... poquitas cosas más, ¿vale? vale, pues por aquí lo vamos a dejar chavales agradece cualquier forma de apoyo tanto... si dejáis vuestros comentarios si os está molando la serie si no si... cualquier cosa si lo estáis jugando si os lo estáis pensando en comprar que... estuve mirando el precio y... ahora mismo está en 10€ creo más o menos, ¿vale? eh... no me hagáis mucho caso creo que sí que era más o menos ese precio y... eh... pensároslo porque la verdad está muy 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 chulo estamos en el principio y yo estoy flipando estoy súper enganchado al juego tengo muchas ganas de jugar y... lo he dicho me cuesta dejar de jugar ¿vale? eh... pues eso dejádmelo por ahí por los comentarios que os está pareciendo y... si os mola esta idea de que suba otro juego que no sea Star DiValet Star DiValet vamos a tener todos los vídeos que estamos teniendo en plan en cada dos días hay un vídeo de Star DiValet y estos son vídeos adicionales de juegos que a mí me mola y que estoy jugando en este momento, ¿vale? pues lo dicho espero que os esté molando que me lo dejéis por ahí por los comentarios vuestra opinión y todo eso y que me dejéis vuestro like y si os suscribís todo eso que es gratis y abajo en la descripción está tanto Twitch como Twitter para tener toda la información Twitter cada vez que se publica un vídeo lo publica él también y Twitch por si os queréis pasar algún día y... echamos un rato algún día estaré jugando a Star DiValet otro día estaré jugando a otro juego random, ¿vale? lo dicho eh... nada más muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao